hola qué tal saludos a todos y bueno hoy nos toca hablar de un tema muy importante que es el tema de los brokers ok simplemente nosotros no podemos operar o no podemos hacer transacciones bursátiles invertir en estos mercados si no estamos asociados a un broker o más que asociados sino si no estamos trabajando con un broker o no tenemos un broker primero que nada vamos a explicar lo que es un broker un broker es como una institución bancaria es muy similar a una institución bancaria de hecho puede ser un banco también la diferencia del banco es que éste no te sirve sólo para guardar dinero sino te sirve para conectarte a los mercados bursátiles y poder hacer tus transacciones que cumple la función de un intermediario entre el trader o sea la persona que desea invertir y los mercados financieros entonces es necesario que todas las personas que quieran invertir tengan ya un broker de eso vamos a hablar un poco hoy y vamos a profundizar más cuando ustedes decían abrir una cuenta profundizamos más en este tema es importante reconocer que hay diferentes tipos de brokers y hay brokers que te conectan directamente a los mercados bursátiles que son los llamados brokers es n que desde nuestro punto de vista son los mejores ya que te conectan directamente a los a los mercados bursátiles hay otros brokers que se llaman dealing desk que tienen una mesa de negociación hay unos brokers que no te conectan a los mercados reales sino que ellos mismos tienen una plataforma para invertir que es como una especie de dealing desk es eso o market maker les llaman pero es importante que sea un broker que que sea de preferencia sn también depende del activo que estés manejando hay brokers que son para futuros hay brokers que son para futuros y forex hay otros brokers que son para acciones depende de lo que estés invirtiendo quieras invertir puedes elegir el diferente los diferentes tipos de brokers brokers pero sea cual sea lo importante o de lo más importante es que sea un broker que esté regulado es decir que hay una institución detrás de ellos que los regule que los observe y en caso de que cometan algo que no sea ético o permitido sean castigados es bien importante esto porque actualmente en los mercados bursátiles en este mundo de las inversiones nos podemos encontrar desgraciadamente con estafas y muchas de estas surgen va debido a brokers que no están regulados hay diferentes tipos de regulaciones en eeuu hay unas en europa y otras en asia en otras pero hay regulaciones que son muy importantes como la de londres eeuu ni se diga asia también tiene regulaciones muy buenas entonces es importante que el broker esté regulado y de eso vamos a hablar más adelante y y y y y y y y